Es el momento en el que los agentes de la policía local Jesús Cabrerizo y Javier Centeno se dirigen a estos estudiantes de secundaria del IES Baelo Claudia. El motivo está en el uso responsable de los vehículos de movilidad personal, los ya habituales patinetes propulsados por un motor eléctrico. Ya proliferan por nuestras calles y durante un tiempo hubo un vacío legal manifiesto para un uso apropiado de estos vehículos. De ahí que se dieran situaciones controvertidas como la que nos describe este alumno. Yo iba con mi patín tranquilito con un amigo mío por la garzada a dos o tres kilómetros por hora y había un coche parado de policía, policía local, y me dijo que no podía ir por la acera por lo muy lento que vaya. Y si iba por la acera tenía que ir con el patín bajado. Y yo le dije que vale, que lo entendía, me estuvieron explicando así. Y luego el mismo día por la carretera, generada arriba, arriba justo de la guacha de retiro, pues iba con el patín a 25 kilómetros por hora con mi amigo detrás. Y un coche detrás y nos pitó y nos dijo que no esperáramos. Y nos dijo que por la carretera nunca. La normativa de los vehículos de movilidad personal va cambiando en virtud de tráfico que va emitiendo circulares. Lo que está claro es que ya lo tenemos super claro que los vehículos de movilidad personal tienen que circular por la calzada. Evidentemente cuando ha ido apareciendo muchas veces la fabricación de artefactos va más rápido que la legislación. Y nos vamos haciendo a este tipo de vehículos. El vehículo es un vehículo ecológico, no emite ruido, gases, es decir, un vehículo que vamos a partir de ahora a utilizar cada vez más. Pero el que no necesite seguro, el que no necesite casco ni permiso de circulación no nos exime de cumplir la normativa de tráfico. No se necesitan pero son recomendables, por ejemplo el casco. Además del casco, tener un seguro obligatorio porque si somos una unidad de tráfico más estamos expuestos a accidentes. Y ante un accidente luego vienen responsabilidades personales, civiles y de todo tipo. Entonces cuanto más cubiertos estemos mucho mejor. El límite de velocidad que tiene, que se aconseja o que se recomienda de 25, también puede limitar la zona de circulación. Es decir, si no puede superar 25 km2 tampoco puede circular quizás por una nacional habitual. No, no, la normativa es clara. Los vehículos de movilidad personal solo pueden circular por casco urbano, vía limitada por debajo de 30. En tarifa pueden utilizar todas las vías abiertas al tráfico. Y en la ordenanza que se está desarrollando en un futuro intentamos también que por el carril bici, a una velocidad moderada, a unos 6 km hora al paso de una persona, también puedan circular. La norma llega para evitar situaciones comprometidas y para proteger a todos, conductores y peatones. Básicamente, los vehículos de movilidad personal, VMP, deberán circular por la misma vía que el resto de vehículos, aunque respetando siempre una velocidad. En general no pueden sobrepasar los 25 km hora. Y en este díptico explicativo se dejan claros algunos conceptos fundamentales como que el uso del casco es recomendable. Además, están sujetas a sanción acciones como llevar auriculares puestos, hablar por teléfono mientras se conduce un patín de este tipo, o bien conducir de noche sin luces o prendas reflectantes. La campaña informativa emana del Ayuntamiento de Tarifa y el desplazamiento a los distintos centros educativos es un añadido que quiere poner énfasis en los adolescentes y jóvenes como potenciales conductores. El concejal de Policía y Convivencia, Francisco José Araujo, señalaba la importancia de conocer la norma para hacer un uso adecuado y responsable de estos vehículos de movilidad personal. Bueno, por parte de la Delegación de Policía y Convivencia venimos desde el primero de año trabajando en sacar un distrito explicativo, sobre todo para enfocar a los adolescentes, que son los que mayor parte utilizan los vehículos de movilidad personal. Es algo que ha ido más, digamos, más rápido la creación de estos vehículos de movilidad, con la legislación vigente o cómo dar uso del mismo. Se han ido esperando ciertas pautas por parte de la Dirección General de Tráfico y otras partes que tienen, digamos, el aplicar la normativa de cómo circular con estos vehículos. Y es cierto que, bueno, todos vamos viendo cómo va el paseo marítimo por distintas calles y por distintos lugares de la ciudad, pues vamos viendo cómo se utilizan estos vehículos. Los agentes lo que han hecho en la mañana de hoy es dar unas pautas concretas a los adolescentes para que hagan buen uso de este vehículo de movilidad personal y con ello evitar cualquier tipo de conflicto o cuestión similar que pueda haber con viandante, con bicicleta, con vehículos a motor y demás. Es cierto que se ha puesto de moda este vehículo y hay que seguir unas normas de convivencia y de circulación. Existen muchos otros aspectos a tener en cuenta. El reconocer un vehículo que cumpla con todas las garantías de seguridad en el mercado es muy necesario. De ello se habla también en la información difundida. Un aspecto fundamental es identificar las siglas de la Comunidad Europea, que nada tienen que ver, por cierto, con las de China Export. Gracias. 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 Gracias.